Bueno, pues bienvenidos a Chef Estudio de Shaw Wellness Clinic. Yo soy Laura González, soy chef macrobiótica, también soy coach nutricional. Y bueno, en Chef Estudio intentamos dar a conocer un poco la cocina saludable desde el enfoque que tenemos aquí en Shaw, muy en relación con la cocina macrobiótica, una cocina milenaria. Y aquí, pues, tenemos varios fogones donde intentamos dar a conocer de qué manera poder aprender a cocinar de una forma más equilibrada ingredientes que realmente son de toda la vida, ¿no? Y transmitir la ilusión y que las personas, despertar un poquito en las personas ese interés y esa pasión por esta gran verdad que cada vez tenemos más clara de que en el alimento está la salud. Entonces, yo soy Laura y ella es Sara. Soy Sara, soy de Portugal, estoy aquí en Shaw trabajando con Laura y esto es, en nuestras clases intentamos enseñar a la gente lo que es la macrobiótica y no es más que volver a las raíces de cómo se comía antiguamente, pues comemos muchos cereales integrales, legumbres, vegetales y pues intentamos mantenerlos en el centro para que tengamos energía para desarrollarnos más, un cuanto a personas y no estar gastando tanta energía en digestión. Se trata de una filosofía, ¿verdad? No solo de... No solo de la dieta. Sí, sino de la filosofía de vida y bueno, y aquí, desde aquí os mandamos toda la ilusión y toda la motivación para que empecemos a creer en que en el alimento realmente está la salud, incluso la felicidad. Sí. Sí. Sí.